Buenas gente, estamos en otro video más, así es, un video más gente Y es Marvel Super Heroes, seguimos con Marvel Super Heroes Pero ¿por qué estoy jugando Marvel Super Heroes? Por esta razón Iba a grabar el golpe a GTA V, los golpes a Bancor, wey Pero resulta que ¿qué creen, wey? ¿Qué creen? Pues que estaba bloqueado Rockstar no me deja jugar, no me deja jugar Me veo que está sobresaturado el servicio Así que vamos a hacer una partidita de Marvel Super Heroes Dije, a mientras se arreglan los servidores de Rockstar Porque es Rockstar que no me deja jugar el cabrón Ahí que vamos a ver esta vez con Magneto A ver, pinche Magneto Esperen, esperen, déjeme checar algo Ok, sí está bien Ay, 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 ay La primera pelea es contra el Battle Key El Brackier, este Battle Derby, wey, ya investigué, ya investigué Ay A ver si me acuerdo, ¿cómo jugar? ¿Tengo que sea más perro? ¿Por qué Magneto, Perkyot? Porque Magneto es poderoso, ¿verdad? Sí les digo, yo iba, yo tenía toda la intención, wey De grabar hoy todo el día en Antepagos 5 Los asaltos a los bancos Porque hace mucho que no juego Que no subo nada de GTA 5 Magnetic Shock, wey Hace mucho que no subo nada de GTA 5 Y en general, ¿sabes qué? Era chido grabar, wey, GTA 5 Ya son los golpes a los bancos Pero Rockstar no me iba a jugar Estuve más de dos horas, wey Lo que lo descargué La pura, la pura pide ¿Sabes cuánto empezaba? A lo mejor ahorita como Ya subí esto ya está en un vídeo en mi canal De golpes a bancos Pero la pura actualización Ay, perdón Uy, uy La pura actualización Pesaba una giga Entonces estaba como que No, man, wey ¡Órale! ¡Y! ¡Qué chivo la matera! ¿Qué dio? Bien, manito Bien, next, next, next Vamos a apurarle este pedo Vamos a apurarle ese pedo Ay, papá El Captain America Ya era tiempo de dejar a un villano, wey Está chévere la roja Capitán América, me gusta Ahora sí, Capitán ¡Piú! ¡FIRSTAT! Uy, 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 bebé Uy, bebé, uy, bebé También no tiene un mundo con mutantes ¡Ay, ay! ¡Hijo de su! ¡Me está quitando pura esquema a este vato! ¡Y! ¡Ah, no, no! No, ¿qué hiciste? ¡Órale, cabrón! ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Dale un putazo, maldito, hermano! ¡Bien! ¡Ah! Espero que después de crear esta partida Además del Super Hero Ya esté funcionando el servidor de Rockstar, wey Voy a calarle Si no, pues, mi pedo Dijo el tapado ¡Ay, cabrón! ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos! ¡Dale, dale otro golpe! ¡Eto golpe, bebé! ¡Uy! ¡Pixta, maldito! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡K.O! ¡Dale, dale, ya! ¡Ay, cabrón! ¡Dale, dale, dale! ¡Go, go, go, go! ¡Go! ¡Next, next, next! ¡Pelea! ¡Next peleando al mil! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, papá! Contra nuestro amigable Esta va a estar perra, wey Va a estar perrísima Contra Spiderman Spiderman traída madre En este juego A ver, vale, papi Déjate venir ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me pone el tiro, wey! ¡Ay! ¡Me dije que va a estar perro, wey! ¡Pinche Spiderman! ¡Bombe! ¡No mames! ¡Cuánto putas! ¡Oye! ¡Oye, no, no! ¡Uy! Con Spiderman se me emociono ¡No mames! ¡Me llena bien Carrillo! ¡Sí, hijo de chido! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezó mal el pedo! ¡Ya empezó mal el pedo! ¡Ya empezamos mal! ¡Ya valió madre este gameplay! ¡Ya valió madre! ¿Qué les dije? ¡Ay, papi! ¡Párate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estoy hasta la madre! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Dale, Magneto! ¡Son monstruos! ¡Ay, neta! ¡Me jodes! ¡Me jodes! ¡Me jodes! ¡Me jodes tantito! ¡Ss! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Ya recupera vida el maldito desgraciado! ¡Así lo van a agarrar pura carrilla, güey! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Tú también quieres carrilla, hijo de chido! ¡Órale! ¿Quién te quiere parecer si grabaría? Bueno, es que... Si grabar un poco, ¿verdad? De... ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Reintentar, bebé! ¡Es imposible! ¡Pinche arambio chingada! ¿Cómo hace eso? ¿Ves, neta? ¡Mucha mamada si me gana! ¡Órale! ¡Ah, güey! ¡Un round, un round! ¡Ya, mínimo un round! ¡Dale, manguito! ¡Dale, manguito! ¡Dale! ¡Next, next, next, next! ¡Ya agarró las gemas! ¡Ay, qué pendejo! ¡Le empujé a las gemas, güey! ¡Uy, uy! ¡Pierce attack! ¡Usa tu super armor, maldita araña! ¡Órale! De hecho, espérame, es mi oro y favorito, pero... No, está perro, está perro el cabrón. ¡Para qué sí, puto! ¡No, eh! ¡Y! ¡Se cubrió! Como que ya bajó la dificultad, güey. ¿Será que normal es más fácil y turbo es difícil? Yo siempre le puse toda mi vida a turbo, güey, ¿no? Porque soy de chido. ¡Ah, turbo, güey! ¡Ah, pues turbo! Como los Power Rangers. ¡Ay! ¡Uy! Eso, bueno, lo derrotamos. Creo que está más fácil y normal, güey. Yo ni sabía. Yo siempre cogía turbo. Pero bueno, vamos a darle siguiente pelea, gente. ¡Ya, co, 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 co! Ya que... Espérame, sacó un... ¡Ay, no, pa! ¡Hole! Déjate venir. Espérame, sacó unas canas, güey. Sacó canas a Magneto, como viejo. ¡Hora, Blues! Déjate venir, banner. ¡Uy! Te dijiste, ya chingé al Magneto, al viejillo. ¡No, no, no, no! ¿Qué va a tener este vato, güey? ¡Qué pura carrilla! ¡Hole! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Hanta pendeja, ni un... ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, eh! ¡Cálmate! ¡No me respetas, güey! ¡Hole! ¡Nex, next, next! ¡Dale, Magneto! ¡Dale, dale! ¡Sí, le contestaste a chingar al vato! ¡Uy! 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 ¿Qué dijiste? ¡Ya me chingé al Magneto! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ah, cabrón! ¡Hole! ¡Ay! ¡Uh! ¡Espérate, Joel! Tranquilo, relaja la raja. ¡Ah, maldita perra! ¡Ah, pinche putazo! ¡Ese es como que aplácate, cabrón! ¡Ese es el putazo dado! ¡Ya me va a matar Hulk! ¡Hijo de su puta! ¡Ah, me mato, güey! ¡Un round, maldito, güey! ¡No, más! ¡Es todo por confiarme, güey! ¡Ah, ahí está un first attack, güey! ¡Ya salgo! ¡Ese rally es poderoso, güey! ¡Uy, uy, uy! ¡Se cubrió el maldito Verdi! ¿Yo sabían qué? Yo no sabía, güey, que el Hulk rojo es el papá de... ...de la vieja de Bruce Banner, güey. De la... ...de la Marina, güey. Del ejército, güey. Bueno, según así lo digo. No sé si sea cierto. ¡Vamos, next, 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 next! Llegamos 10 minutos, casi. Wolverine. ¡Ah, va a estar chida esta pelea! Man, esto contra Wolverine, güey. ¡Va a estar chingón, no! ¡Órale, papá! ¡Déjate de venir! ¡Uy, nadie ha dado el primer golpe, güey! ¡Eso es épico! ¡No mames! ¡Y, nadie no ha dado, güey! ¡Ya lo di yo! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy, uy! ¡Es una gema, puto! ¡Que ni me pudo usar, casi! ¡Está chida esta pelea! ¡De hecho, está no tan fácil, güey! Sí, yo, normal es fácil. ¡Qué feo! ¿No? Si me van a matar, es porque yo turbo. ¡Ya dije! Porque si no, no es reto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, pues qué fácil eres, mi Wolverine! ¡Ahí está! ¡K.O! ¡Magnito! ¡Magnito! ¡Muy bien, Magnito! Aquí lo tienes, aquí lo tienes, al Magnito. ¡Cálmate, Wolverine! ¡Cálmate, que te... ¡Uy, uy, uy! ¡Sup, güey! ¿Se llama? ¿Se puede software? ¡Ay! ¿Cómo el 9 contra Capcom, manito, no es jugable? ¿Se dan cuenta? ¿El 9 contra Capcom, manito, no es nadie? ¡Dario, que ayuda! ¡Me está matando! ¡Supre me mataron en Ron por andar conduciendo! ¡Uy, uy! No, güey, esa dificultad sí está bien, ¿no? Mis huevos, está mal. ¡Qué pedo, güey! ¡Cálmate, cálmate! ¡Y me ganó, güey! ¡Pinche Wolverine, güey! ¡Párate, párate, párate, mangito! ¡Párate! ¡Es que, mangito, güey! ¡Me caga eso! ¡Iré a...! ¡A huevo lo agarré! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Ya me ganó! ¡Ya me ganó! ¡Ya me ganó! ¡Ya me ganó! ¡Pinche superarmo, puto! ¡Tú no puedes hacer nada! ¡Ah, ya se me acabó el superarmo! ¡Cuánto me duró el gusto! ¡Cuánto me duró el gusto! ¡Ni pa' un... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Mete el... ¡Eso! ¡Muy bien! ¡K.O! ¡Agarra la gema! ¡Ah, no pude! ¡No pude agarrar la gema! ¡Next, next! ¡Ya vamos a acabar esto, güey! ¡Next! ¡Ay, los más! ¡Nuestro querido Tony Stark! ¡Es el antepenúltimo personaje que debemos derrotar! ¡Vale, vale! ¡Déjate venir, Tony! ¡Esta chida esto! ¡Esta chido esto! ¡Vale! ¡Ah, caldóme! ¡Vale, puto! ¡Va a estar chida contra el Dr. Doom también! ¡Va a estar chida pelea! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Nada, que yo ya chingé este vato! ¡Nadie! ¡Hijo, me caga el Unity, güey! ¡Yo también tengo un Unity! ¡Este puto que se llama! ¡Viene el Dr. Doom! ¡Viene el Dr. Doom! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡No te pases de lanza, bud! ¡Ah, maldición! ¡No me apoco! ¡Anda jugando! ¡Me va a chingar! ¡Uy! 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 ¡Cálmate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me gano, güey! ¡No mames! ¡Ah! ¡Es que picharo, ma! ¡Está cabrón, güey! ¡Como quiera! ¡Ay! ¡Con esas pendejadas! ¿Qué es eso? ¡Está cabrón! ¡Órale! ¡Órale! ¡Uy, uy, uy! ¡Párale con tu Unity, güey! ¡No mames! ¡No sabes esa, qué dirá! ¡Bájate de ahí! ¡A huevo, güey! ¡Le voy a dar completo! ¡Ole! ¡Aaah! ¡No me jodas! ¡No me digas mucha pendejada si me gana, güey! ¡No, no, no! ¡Cada que recover! ¡No, no! ¡Órale! ¡Bien! 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 ¡Un round! ¡Un round! ¡Ya mínimo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso, cabrón! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene, viene! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Espente, espente, espente! ¡No! ¡Espente! ¡Chinga! ¡Madre, güey! ¡No, no, no! ¡No me puede ganar Iron Man! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como que mal, güey! ¡Abreme! ¡No es bole! ¡Qué yo, papá! ¡Ah, pinche Tony! ¡Toma, toma! ¡Este duque, cabrón! ¡Ahí está! ¡Neg, te vamos con Doctor Doom ya! ¡Doctor Doom! ¡Míralo! ¡Pelea épica! ¡Magneto contra Doctor Doom! ¡Papá! ¡Vengase! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pasó, mi Doom! ¡Qué pasó, mi Victor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasó! ¡Uy! También salgo los sueños de los anillos ¡Yo, maldito! ¡Uy, yo estoy en una chinga! ¡Cámate, cámate, ya! ¡Ah, no mames, güey! ¡También! ¡Ah! ¡Pónle! ¡Yo también sé jugar, pinche, güey! ¡Ese, ese, ese, ese ataque que me gusta no me caga, güey! ¡Ese que... ¡Y! ¡Me voy a matar! ¡Ahí está! ¡Uy, me apaga un round! ¡Ya chingó de gemas, güey! ¡Ah, agarré! ¡Ana más agarraste una, maldito perdedor! ¡Uy! ¡Pero ni la susto, güey! ¡Casi! ¡No, es que no sé cómo se usan para empezar! ¡Qué pura carrera te agarra, pinche, vato! ¡No, no! ¡Ya chinga este vato! Creo que sí, pero... ¡Ah, hijo de su puta, mano! ¿Cómo que con la espalda? ¡Pira, ahí va! ¿Qué pedo? ¿Por qué Infinity Control? ¿Qué hice? ¡Ay, al mínimo! ¡Legre, cobre, hijo de chingada! ¡Hijo de su puta! ¿Viste cómo es de trance este maldito, güey? De aquí no me lo voy a quitar, güey. Sabía que iba a ser Carrivia, el hijo de chingada. ¡Ah, no puede ser! ¡No, no, no! ¡No, hombre, te dije, güey! ¡Pinche vato, güey! ¡Está bien, está bien! ¡Tercero round, tercer round! ¡Está bien, mi perra! ¡Ay, güey! ¡Wey, pero ya estaba yo ganando! ¡Qué pedo, güey! ¡Eso, pinche combo con madre! ¡Uf, güey! ¡No, nada que te paras! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! Me emociono un chingo jugando, güey. ¡Hijo de su puta! ¡Hijo de su puta! ¡Ah, ya va a empezar a chingar, güey! ¡Se me está chingando! ¡Oh, mames, güey! ¡Es una mamá, sí, me ca... ¡Ah, madre, güey! ¿Ven cómo es de justo el juego, güey? O sea, dos pinches... ...quintos, güey. Dos pinches combos, güey. De dos chingones. ¡Otra vez! ¡Dale, continúa, continúa! ¡Adiós! 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 ¡No cagado! ¡Está bueno! ¡Ay! ¡No se lo voy a decir! ¡No sean mamonis, güey! ¡No sean mamonis! ¡Uy! ¡Dejame acercarme! ¡A fuego! ¡Ya le gané, güey! ¡Toma eso, güey! ¡Creo, güey! ¡Ya, güey! ¡A huevo! ¡Eso! ¡Uy! ¡Al fin! ¡Vamos a contratarnos! ¡Ya, ya! ¡Contratarnos, güey! ¡A terminar esto, güey! ¡Ya! ¡Dale, ya! ¡Vamos a ver qué dicen! ¡Eres un pendejo! ¡De verdad no sé qué chingar así, güey! ¡Te voy a matar! ¡Y se mantiene todas las gemas, güey! ¡Ay, pichita! ¡No! ¡Si pude contra todo, pude contigo, güey! ¡Vájate, déjate venir! ¡Uy! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ay, Dios santo! ¡Eso! ¡Ira patadón en la jeta, güey! ¡Párate, párate, 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 pucho gordito! ¡Híjate! ¡Hijo de ese pendejo! ¡A la perro! ¡Me bajó un chingo de vida! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Hijo de ese pendejo, güey! ¡Qué chingado puede contra este, güey, era! ¡Está una friega mortal! ¡No! ¡Sí, me dio una friega mortal, güey! ¡TANOS! ¡WEN! ¡Uy! ¡A la madre, güey! ¡A la madre, güey! ¡No, hombre! ¡Esta pinche maldita bola, güey! ¡No, no! ¡Dale otra vez, güey! ¡No, es que sí me chingo casi! ¡Pero están, está, está! Bueno, están los... ¡Ay, me equivoco, hombre! ¡Dale, dale, dale! ¡Magnito, güey! ¡Sí, ya están quedando ronamente! ¡Dale, perfect! ¡Ah, cabrón! ¡Perfect! ¡Contra tan, güey! ¡Eso es prácticamente! ¡Hijo de ese pendejo! ¡Ah, me quito energía! ¡Se la puso a él! ¡Ah, ya va a estar cabrón esto! ¡Ah! ¡No, mames! ¿Tú puedes, maguito? ¡No, hombre! ¡Ya no pudiste! ¡No, hombre! ¡Sí puedes, güey! ¡Sí puedes, sí puedes! ¡Sí puedes, sí puedes! ¡Ah, güey! ¡Qué final tan hermoso! ¡No me pregunté cómo hice eso, güey! ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué hermoso final! ¡Épico final, güey! ¡I'm supreme! Dice... El emperador eterno de Avalon Así fue el final de Magneto Y bueno gente, espero que les haya gustado este video Y saque muchos encabronamientos Doctor Doom y Spiderman Fue muy cabrón Y este Galactus, también este Thanos Así que se pueden dejar su like, suscribirse Y nos vemos en el próximo video Como dicen los españoletes, tío Españoles, suscríbanse Éxito en todo ¡Gracias por ver el video!